Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Este aporte tan esperado que estaban esperando, si las 7000 face y también tatuajes para Hano Pash Este gran aporte y también se viene una actualización que corrige errores del parche Así que bueno, antes de empezar este video, reviéntelo a likes, reviéntelo a likes que me ayudaría muchísimo También me ayudaría muchísimo si te suscribes al canal, bueno si eres nuevo en mi canal, te gusta mi contenido y no estás suscrito Suscríbete que te va a encantar este canal, tenemos de todo Ya la otra semana vuelvo con las series hermanos que estuve ahí apagado con las series porque estaba jugando al online Y tenía estos videos que subir, así que hermanos bueno, tenemos hoy el pack, el pack de 7000 face Son muchísimas, muchísimos tatuajes para Hano Pash Y también tenemos una actualización que qué es lo que corrige al berrey, qué es lo que corrige esta actualización Bueno, esta actualización corrige hermanos, dice Resolver, se resuelve el problema de ejecutar el selector Es una solución que ya se ha corregido, también se corrige Dice, se resuelve el problema de ejecutar el juego Se soluciona el problema de cerrar el juego al revisar las caras de algunos jugadores Se resuelve el problema de ejecutar el Cider Se resuelve el problema de ejecutar el Angem Se resuelve el problema de la pantalla negra Ahí está todo lo que se resuelve Ahorita te voy a enseñar a cómo instalarlo, cómo instalar todo esto Bueno mis hermanos, este pack de face trae muchísimas, muchísimas face También vienen muchísimas face de los juveniles, de juveniles de los equipos Vienen demasiadas face, imagínense son 7000 face También vienen muchos tatuajes Bueno, cómo vamos a saber si nos funcionó las caras y los tatuajes Pues vamos a ir a ver a Luis Díaz En el parche, en el video anterior del parche de Hano Patch En ese parche no viene la cara de Luis Díaz No, no viene Y pues bueno, yo como me guié Al instalar este parche, pues fui rápidamente Bueno, al instalar el pack de face y de tatuajes Fui rápidamente a ver donde estuviera Luis Díaz Que bueno, todos ya sabemos que es en Liverpool Vean, hay caras de todos, hay caras de muchísimos jugadores Bueno, tenemos que ir a ver a Luis Díaz Y ahí está hermanos Ahí está la carita de Luis Díaz Y aquí nos podemos guiar Y pues bueno, si tú ya viste que está Pues es que te ha salido todo bien Así que bueno, cuando instales todo esto Que te voy a poner ahorita en el tutorial Tienes que venir a ver la cara de Luis Díaz Si la cara de Luis Díaz está ahí Es que el pack te está funcionando Luego si quieres vas y ves a Firmino Ahí está con sus tatuajes Es que todo está muy bien Todo correcto Así que bueno, son muchísimas caras De juveniles Está hermoso, está hermoso este pack A ver, a quién podemos ir a ver Y pues bueno, más bien a juveniles Vamos a ver que juveniles Sí, traen sus caras Bueno, este no Bueno, hay unos que no Hay unos que no Pero bueno, la mayoría La mayoría sí Vienen con sus caritas hechas Vamos a ver si está la cara De este jugador Hay un jugador en Manchester United Que me gusta como juega Donde está el Anga Vamos a ver la carita de Ronaldo ¿Cuál trae? Ahí está El Anga Ahí está con su face Es lo que les digo Con su face Ahí está Este jugador también tiene su face Son demasiadas Son demasiadas Vean este jugador también Casi todos Todos aquí tienen Y bueno Excelente, excelente Así que bueno Vamos a instalarnos este pack De face Que está buenísimo Y también la actualización Que arregla Muchos, muchos Ahí de esos errores Que había Vamos a ver si está La carita de Ida Vamos a ver Ahí está con su cara Ida Este jugador Ya necesitábamos La cara de Solís Bueno, sí Es que así se pronuncia Y bueno Todo, todo muy bien Aquí ya tendrías Todo súper, súper Completo Y pues bueno Ahí los jugadores Con su carita Vamos a ver hermanos Bueno Es que si enseño las caras En este video Pues no lo vamos a terminar Nunca Así que bueno Mejor vamos a ver Ya el tutorial de instalación Ahí vemos Vamos a ver Haaland Ahí con su cara Y su peinado Está muy bonito Este parche hermanos Muy, muy bonito Muy cocco Y lo vamos con su carita A ver Este juvenil Ya no trae su cara Pero bueno hermanos Vamos a Pues al tutorial de instalación Ya para que te descargues Esto ya Para que ya Lo juegues Y bueno Vamos a ver El Frankfurt Vamos a ver El Frankfurt Si tienen Que caras tienen Esta la borré Ahí está con su peinadito Esta camada A ver Vamos a ver ahora hermanos Vean Primero vamos a ver aquí Esta carita de Amaterore Que bien se ve Ahí vemos la Boameyang Hermanos Si quieren saber Si se Si Otra cosa Para saber Si te funcionó La actualización Vayan a Dani Alves En el video del parche El pasado video Que subí De Hanopash Cuando yo iba A ver a Dani Alves El juego se me crasheaba En esta actualización Hanopash Nos deja dicho Que esto se ha solucionado De cuando quieres ver Alguna cara De un jugador Se crasheaba Que esto ya no pasa Y si quieres ir a comprobar Que te funcionó La actualización Tienes que ir a ver A Dani Alves Ve a ver a Dani Alves Y si Vas a ver a Dani Alves Y el juego no se crashea Es que también Te funcionó La actualización Recuerden Para saber Si te funcionó Las caras Ve a ver La cara De Luis Díaz Si quieres ver Que te han funcionado Los tatuajes Ve a ver La cara Ve a ver A Firmino Y si quieres saber Si te funcionó La actualización Que corrige Errores Ve a ver A Dani Alves Ahí te dejo Estas tres Recomendaciones Instrucciones Para que vayas A comprobar Gaby aparece De extremo izquierdo Aparece aquí De extremo izquierdo Y muy bien Ahí su carita Muy bien hecha Aquí Pedri también Está Ferran Torres Dembélé Ahí vemos la de Nico González Así que hermanos Vamos al tutorial De instalación Bueno mis hermanos Vámonos al tutorial De instalación Y pues bueno Con lo que siempre Jode Alverrey Maldito Alverrey Siempre jodes con eso Bueno Ahí en la descripción Les voy a dejar Antes de descargar Este pack de Face Tienes que ir A este video Que es ese video Es un video De Liga Master O de modo carrera O jugando Al eFootball 2022 Son series que yo hago Videos muy importantes Para mi Así que bueno Si me quieres agradecer Por todos esos aportes Que te llevo Ve ese video Y regálame un like Y un comentario Si te da pereza El comentario Un like Pero si es Pero si es like Y comentario Mucho mejor De poder llevar De poder llevar De poder llevarles Los links Nos vamos a ir Dos partes Le damos Le damos Le damos click Le damos click Derecho A la carpeta Doublant Click derecho Le damos A dar en cortar Le damos en cortar Ahora nos vamos a la raíz Del juego Nos vamos a la raíz del juego En un espacio en blanco Le damos click derecho Y le damos en pegar Y listo Le damos a dar en pegar Ahora que es lo que vamos a hacer Nos vamos a meter Al selector Nos vamos a meter Al selector Hermanos Le damos en click Derecho Ejecutamos como administrador Vamos a esperar A que abra Esperamos a que abra El selector Le damos a dar en Cider Y Adsem Nos vamos ahí Donde dice Otter Aquí en Otter Nos vamos a meter Al dp file list Al dp file list Y aquí hermano Ya te tiene que aparecer Generado El cpk Ahí está EFootball Jano F Y T O sea Face y tatuajes Ya te tiene que aparecer Generado Y hermanos Vamos a desgenerar El 40 El que dice 40 EFootball Jano Fits Lo vamos a desgenerar Cualquier cosa hermano Que no te aparezca Generado Este que dice 6 EFootball Jano F y T Cualquier cosa Que no te aparezca Generado Nomás lo generas Y lo pones Aquí abajito De donde dice Jano TM Kids Ok Cualquier cosa Que te aparezca Desmarcado Cualquier cosa Que esta palomita Te aparezca Desmarcada Nomás la marcas Y la La pasas Aquí Abajo del 5 Aquí abajo Dice TM Kids Ok Bueno Aquí ya Desgeneramos Desmarcamos Desmarcamos Este cpk Le damos en Generar Ok No salimos No salimos Del selector También Aquí cerramos El cider Salimos Del selector Nos vamos A la carpeta Dolan Y eliminamos El 40 El que desgeneramos El que desgeneramos Lo tenemos que borrar Ahí está Este cpk Aquí es el número 40 Lo vamos a borrar Listo Ok Ahí ya tendríamos Las face Ahora vamos A instalar El Feeds Que soluciona Errores Vamos Nos vamos Estábamos aquí Ya borramos El cpk Que les dije Nos vamos Para atrás A la raíz Del juego Vamos a ir A borrar Esta Esta hoja Que está aquí Aquí está el selector ¿No? .etse Abajo Este que dice Ifutboljano 2022 B2 .xml El que está Abajo del selector Este Este A ver Veanlo bien Vamos a borrar Este Este archivo Le damos aquí En eliminar Ahí está Eliminamos Ese archivo Ahora nos vamos A venir a descargar El Feeds Que también tengo El permiso De llevarlo directo Ok Ahí está Se nos Extrae este RAR Que dice Jano 2022 B2 Feeds B2 Le damos en clic Derecho Le vamos a extraer Aquí Se nos va a extraer Esta carpeta Se nos extrae Esta carpeta Nos metemos Y vamos A seleccionar Todo esto Menos La carpeta Content Esto es para poder usar Las caras Y los tatuajes Vamos a seleccionar Todo menos La carpeta Content Le vamos a dar En copiar O en cortar Como tú quieras Como tú Como tú quieras Así que bueno Ya que copiamos Todo Menos la carpeta Content Ok Quedó claro Todo esto Si Nomás la carpeta Content No Esto es Si tú Vas a usar Las face Y los tatuajes Ok Ya que le das Bueno En cortar Todo esto Nos vamos a ir A la raíz Del juego Nos vamos a la raíz Del juego En un espacio En blanco Le damos Clic Derecho Y le damos En pegar Si te pide Reemplazar Reemplazas Pero creo que Si te va a pedir Reemplazar Si no te pide Reemplazar Pues no Reemplazas Pero si te va a pedir Reemplazar Ok Ahí Ahí ya tendríamos Listo todo Ok Ya Para los que van a usar Las face Los que van a usar Las face Ya tienen listo Aquí el pack Si tú no vas a usar Las face Nomás quieres La solución La actualización Vas a seleccionar Todo Vas a seleccionar Todo Las har en copiar O en cortar Te vas a la raíz Del juego En un espacio En blanco Le das click Derecho Y le das En pegar Así que bueno En pocas palabras Si tú vas a usar Las face Y los tatuajes Aquí seleccionas Todo Menos la carpeta Content Y lo pasas Para acá Si tú No vas a usar Las face Ni los tatuajes Pues tú Si vas a copiar Todo Le das en cortar O en copiar Y lo pasas Para acá Así que bueno Ya tendríamos Todo listo Ahora vamos a abrir El juego Ahí está Vamos al selector Abrimos el selector Vamos a esperar Que abra Y recuerden Hermanos Recuerden Así tienen que tener Su dp file list Para que les puedan dar Vean Así tienen que tener Su dp file list Igualito que el mío Igualito Igualito Que el mío Ahí está Ahí está Este mod No es necesario Ahí está Yo ya generé Ahí está todo Igualito Y para abrir Para abrir el juego Recuerden Abrimos el selector Luego nos vamos aquí Cider y Anthem Ahí está Y después nos vamos A P 2017 Y pues bueno Voy a ir a ver Que todo ande bien Así que bueno Ahorita Volvemos hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y listo Y vimos que Si entró el juego Todo muy bien Así que bueno Hasta aquí voy a dejar este video Mis hermanos Espero les haya gustado este aporte Esta semana he tenido mucho trabajo Así que por eso No he subido video Tan seguido Subí nomás En esta semana Tres videos Bueno nada mal Así que bueno La otra semana Se vienen con todas las series Y más aportes Hermanos Más aportes Así que bueno Hasta aquí voy a dejar este video Revienten este video A likes Me ayudaría muchísimo También si eres nuevo A mi canal Y no te has suscrito Y te gusta mi contenido Suscríbete Que también me ayudarías Muchísimo Muchísimo Así que hermanos Hasta aquí voy a dejar este video Los quiero mucho a todos Nos vemos el lunes Mañana descanso Así que hermanos Nos vemos el lunes Si Dios quiere Los quiero mucho a todos Nos vemos el lunes Hermanitos Si Dios quiere Los quiero a todos